Música Brinco las trancas, un potro, matriado y muy educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California, los tenían encerrados, presidio de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Los tenían prisioneros, por delitos federales Como no tenían culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los judiciales Los llevaron detenidos, con sus tratos especiales Música 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 Lindas tierras michoacanas, que ganas tenía de verlas Música 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 Que se traiga cuatro velas Música 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 Cuando me hayan de enterrar Música Música Ya me despido de todos, adiós, prisión de la baja Música 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 Dicen que se dio de baja Música 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 Música